Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva emisión de Código Ferretero TV, programa 152 de este ciclo donde acompañamos al sector ferretero en la ciudad de Mar del Plata y en la industria nacional. Y tanto lo acompañamos que, como verás, a nuestro alrededor, hoy tenemos a los ferreteros, propiamente dicho, a ellos trabajando en este momento mientras se está haciendo el armado de la primera etapa del tour ferretero aquí en la ciudad de Mar del Plata. Este va a ser uno de los temas que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Obviamente, muchísima información. También te vamos a contar lo sucedido hace algunos días en la estancia La Esperanza, donde se presentó el Museo Itinerante de la Herramienta. Tenemos entrevistas que realizamos justamente en aquel lugar, en una jornada espectacular. También vamos a compartir notas que hemos hecho hace algunos días en el Hotel Sheraton, en el marco de la jornada Instalar, donde también hubo presencia de distintas marcas y empresas a nivel nacional. Y como siempre, los consejos útiles de Roberto Di Vinucci, los tips de Alfredo Antonucci, las herramientas, los unboxing y mucho más. Te propongo que te quedes con nosotros en este programa 152 de Código Ferretero TV. Y el objetivo estuvo cumplido. 40 stands se presentaron en la primera etapa del tour ferretero que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Terminó hace muy pocas horas con casi un centenar de marcas, tal como se había planificado allá por el mes de diciembre, donde tuvimos la posibilidad de encontrar distintas actividades, como por ejemplo, algunas de capacitación, charlas que brindó la Cámara de las Empresas de Comercio Electrónico, también presentación de productos, obviamente la interacción de la cadena de valor con los fabricantes, los distribuidores, importadores y el ferretero como núcleo, como objetivo. Esto sucedió, como te decíamos, en la jornada de ayer viernes, en el día hoy sábado, acaba de terminar cerca de las 20-30 horas, donde todos se fueron muy contentos. Fue una muy buena experiencia de este tour ferretero 2018, organizado por Uferva, con la participación, por supuesto, de Cafamar y de FEIVA, y el auspicio también de la Unión del Comercio y la Industria de la Producción y de FEIVA, la Federación Económica de Buenos Aires. Ya te vamos contando que a lo largo de los próximos programas vamos a compartir distintas entrevistas que tuvimos la posibilidad de registrar justamente durante este fin de semana con muchos fabricantes, con importadores, con distribuidores. Vamos a presentar productos que ellos han traído hasta la ciudad de Mar del Plata. Y atención, porque si tu empresa, por alguna razón, no pudo participar en esta oportunidad, hay revancha. Se viene en el mes de septiembre la segunda etapa en la ciudad de La Plata. Estamos en condiciones de anunciarte que a fin de mes de septiembre, 28 y 29, se va a estar llevando a cabo en La Plata la segunda etapa del Tour Ferretero que organiza la Unión de Ferreterías de Buenos Aires. En el próximo bloque vamos a compartir las imágenes de lo que fue la inauguración, el corte de cinta del Tour Ferretero en Mar del Plata. Tal como te decíamos, hoy en un programa especial, mientras se arma lo que fue el Tour Ferretero 2018. Te propongo que veamos la entrevista que le formulábamos a Gustavo Drago, él es el director del Museo Itinerante de la Herramienta, porque hace una semana solamente se presentó en la Fiesta Nacional del Emprendado con más de 500 piezas en exposición. Lo vemos a Gustavo. Agradecido por la invitación nuevamente de la gente de La Esperanza y, bueno, pasándola bien con mucha gente, gracias a Dios. Dentro del museo, ¿qué tipo de herramientas son las que encuentra el espectador? Los cepillos carpinteros, los taladros, algunas planchas antiguas que vendían en ferreterías. ¿Eso es lo que más llama la atención? Es lo que normalmente ven y llaman la atención. Llaman la atención a otras cosas, otras herramientas que no saben quizás el uso, pero sí son las que más la gente se identifica de repente. En cuanto a la cantidad de herramientas se muestra, ¿qué es lo que tenemos hoy? Hoy tenemos alrededor de 500 o 30 herramientas y cosas bastante viejas hoy, bastante antiguas. ¿Se ha recibido también donaciones importantes en los últimos días? Se ha recibido del señor Gonzalo Oscar, alrededor de, yo no te quiero mentir, son fáciles, 70 artículos, que están en, hay que darle un poquito de mantenimiento. Por lo que uno puede ver en lo que se encuentran los paneles, son herramientas que tienen sus años pero que están conservadas y muchas de ellas casi que se pueden llegar a utilizar. Sí, en la mayoría, en el 80, 90% se pueden usar, todas. ¿Qué es lo que viene para el Museo de la Herramienta en este año 2018? Ahora viene en junio La Plata y tenemos una promesa explícita de la municipalidad para ponerlo en la biblioteca, en la biblioteca municipal. Se llevó a cabo también en Mar del Plata, en el Hotel Sheraton, la jornada de capacitación Instalar. En esa oportunidad dialogamos con Agustín Laurici, él es representante en Mar del Plata de IPS y así nos presenta la empresa. Bueno, IPS es una empresa con más de 70 años de historia produciendo sistemas para conducir fluidos, ya en el último tiempo en forma integral, agua, desagüe, gas, calefacción. Y en esa experiencia hemos sido reconocidos en todo el mundo como los productos de excelente calidad con el cumplimiento de normas tanto nacionales como internacionales, donde por suerte y logrando ese cumplimiento de las normas podemos exportar a más de 50 países y es la misma calidad que hoy el instalador sanitario recomienda y utiliza en Argentina. Hoy han logrado un desarrollo de marca importante en Mar del Plata. Sí, estamos en un proceso ya desde hace muchos años tratando de ir creciendo en forma sostenida, año a año y a medida que vamos incorporando toda la línea de productos en los distintos comercios que nos distribuyen y nos representan vamos fidelizando instaladores que nos recomiendan y de alguna manera ofrecen tanto los servicios propios como los de IPS para la tranquilidad de los inversores y los desarrollos que se hacen en la ciudad. ¿Cuál es el canal habitual de ventas? Los comercios sanitarios son el principal canal es donde los sistemas de agua tienen más rotación por ser específicos pero también hay un gran canal con mucha potencialidad y que está creciendo en forma permanente que es el rubro ferretero aunque el rubro ferretero no es el habitué del instalador sí para el uso esporádico o para el uso de algo que faltó y algunos de nuestros clientes pertenecen a ese rubro. En Mar del Plata en los últimos años se han construido muchos edificios y hay muchos que también están en plan de obras. ¿Ustedes también atienden de manera directa allí? No, nosotros en forma directa tenemos una serie de servicios que permiten al inversor, al profesional tener una idea de cuánto producto pueden necesitar qué dimensiones de tubería pueden usar en cada emprendimiento pero luego tercerizamos o canalizamos ese vínculo comercial del consumidor final a uno de nuestros representantes o distribuidores y de esa manera garantizamos ese crecimiento sostenido que es el crecimiento del comercio minorista junto a nosotros con todo el apoyo del fabricante Agustín, muchas gracias No, por nada, gracias a ustedes por venir Y como las herramientas son la vedette del sector ferretero en el unboxing del día de la fecha te vamos a mostrar una espectacular soldadora portátil quédate, mírala porque es para tenerla muy pero muy a mano ¡Gracias! 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 La primera pausa del programa y quédate porque tenemos muchísimo material para vos ¡Gracias! 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 Oficios Llama al 49977777 TURACRIL Disfruta de tu hogar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Segundo bloque del programa y lo iniciamos desde el lugar donde suceden los hechos. En este caso estamos en el Multiespacio El Tenor, en el Tour Ferretero Edición Mar del Plata. Como ves en pantalla, muchos distribuidores, importadores, fabricantes y también muchos ferreteros. Acaba de producirse el acto inaugural del corte de cinta con autoridades de Cafamar. Estuvo el presidente Roberto Di Nucci, también el secretario de la entidad Gustavo Bares, el presidente de Uferva, Pablo Perique, también distintos dirigentes representantes de la FEIVA, la Federación de Ferreteros de la Plata. En el contexto de UCEIV y de FEVA, la Federación Económica de Buenos Aires, estuvo el señor Leonardo Tasca, también estuvo el concejal Guillermo Volponi, en representación del bloque del PRO de concejales en la ciudad de Mar del Plata. Un acto donde todos estuvieron en un ecosistema de negocios, pero también de mucha buena onda, de mucha buena camaradería entre comerciantes, entre fabricantes, distribuidores e invitados especiales. Hoy, como te decíamos, un programa especial en Mar del Plata, en la primera etapa del Tour Ferretero. Y estas son las imágenes que estuvimos registrando para vos. ¡Gracias! Hoy, en el espacio destinado a los consejos útiles, los tips, Roberto Di Nucci nos muestra un utensillo muy, pero muy especial para tener en la casa, en el taller o en el negocio. Un imán telescópico. Siempre vas a encontrar una tuerca que se cae detrás de la cocina o en un lugar difícil. Mirá lo que te dice Di Nucci. En esta oportunidad vamos a hablar de un accesorio muy frecuente en todas las ferreterías y también todos los talleristas generalmente lo conocen. Pero, a veces, quien no está en el mundo de las herramientas, no lo conoce, tiene un problema que se le ha caído un tornillo, un bulón, en un lugar poco accesible y no sabe cómo quitarlo. Pues existe lo que se llama un imán telescópico, como el que tengo en la mano, que se desplaza y me permite tomar un bulón que se ha caído o una tuerca o simplemente no me puedo agachar y lo levanto, como en este caso, y es muy práctico. Estos imanes telescópicos son de gran utilidad y son pequeños porque a veces debo meterme en lugares restringidos donde, si fuera demasiado grande, se va pegando en los costados y me dificulta la tarea para poder bajarlo y sacar aquello que se me ha caído en un hueco profundo y no llegó con la mano o con otros elementos. También existe otro tipo de imán telescópico que viene con luz cuando el lugar es demasiado oscuro y tengo que buscar encima la pieza que se me ha caído. En este caso, les voy a mostrar esto que es muy práctico. Esto, que se ve como una simple linterna, también es otro imán telescópico que me permite no solamente sacarlo, sino que tiene capacidad de doblarse en la punta y tiene una linterna sumamente práctica para ver dónde estoy llegando con él para retirar o sacar, remover aquello que se me ha caído en un lugar poco accesible. Tiene tres pilas comunes que se consiguen en cualquier lugar, así que estas son dos herramientas de gran utilidad y gran practicidad para tener cualquiera de ellas en casa, en el cajón de las herramientas. El costo es muy accesible y lo piden así, imán telescópico para sacar tornillos o bulones que se han caído en un lugar restringido. Si tenés que perforar, qué mejor que tener un aliado como este talarreo de Z que tiene un siglo de experiencia en perforaciones y además todo lo que significa la marca es Z, un siglo de experiencia en perforaciones. Escuchalo. Este EZ-TEP 1000 cuenta con arranque progresivo y velocidad de 3.000 revoluciones por minuto, potencia electrónica constante, interruptor de velocidad variable y reversa, mango lateral de 360 grados con tope de profundidad metálico y grip suave y empuñadura flexible. Cómo no tener un EZ-TEP 1000 en tu valija si además tiene la experiencia de un siglo en perforación. Al inicio del programa te hablábamos del Museo de la Herramienta. Más de 500 piezas en exposición. Esto sucedió hace algunos días nada más en la Fiesta Nacional del Emprendado. Compartimos el testimonio del secretario de Cafamar, Gustavo Ares, que nos habla del museo, pero también de las expectativas acerca de lo que se viene en materia institucional. Exacto, realmente nos ha tocado un fin de semana sensacional. Mucha gente ha venido acá al predio, se está pasando muy muy bien, unos espectáculos hermosos de baile, campo, música, realmente muy lindo, mucha actividad. Y bueno, ya la fructicia del poste, obviamente que es el museo de la herramienta, que ya tenemos exhibidas más de 530 piezas, pero bueno, en su totalidad, hoy con las donaciones recientes, estamos llegando a las 900 piezas, que bueno, van a estar presentes para las próximas exposiciones del museo. Detrás tuyo se ve un auto que es una reliquia y dos motocicletas. ¿A qué se debe esto? Bueno, son aportes que hacen allegados a la Cámara de Ferreteros, son ferreteros amigos, que bueno, que tienen sus hobbies personales, y realmente engalanan un poco, le dan un marco muy especial al museo, que aunque no tenga nada que ver en forma directa, sabemos muy bien que gracias a este tipo de elementos, la industria ferretera o la herramienta en sí, es parte fundamental de la construcción y la fabricación de todos los elementos, como así también su mantenimiento. ¿El museo cuántos años tiene ya? Bueno, buena pregunta, el museo se creó ya hace aproximadamente cuatro años. Y a lo largo de estos años han desarrollado muchas experiencias, no solo en Mar del Plata, sino también en la ciudad de La Plata, ¿verdad? Sí, sí, tuvimos presentaciones en Buenos Aires, en Costa Salguero, en ocasión de la Expo Ferretera, 2015, también estuvimos en la Expo Industria, también en la última edición, que es la tercera Expo Industria de Mar del Plata, que se hizo en el verano, también se hizo una presentación en La Plata, volvemos a repetir esa misma exposición de La Plata en junio venidero, y ya venimos en varias oportunidades en la fiesta de la emprendedora presentando al museo. Final del mes de abril, y una época donde también hay que aprovechar el sol, algo de las lluvias, de los regímenes de lluvia, y obviamente que esto esté volcado a las flores de estación. ¿Quién mejor que Alfredo Antonucci para que nos dé el consejo típico de viverismo en Código Ferretero TV? Lo escuchamos. Ahora sí, en pleno otoño, es un buen momento para poner en nuestros canteros, en nuestras macetas, llenarlos de flores. Tener flores durante todo el otoño, el invierno y la primavera, con las mismas variedades, es realmente una buena idea. Es algo que nos va a levantar el ánimo, nos va a recrear las vistas, nos va a dar más color en nuestra vida. ¿Qué variedades poner? Bueno, las variedades especiales para macetas son, en esta época, las prímulas, los ciclamen, o sea, las violetas de los Alpes, las primaveras, los malvones, hay unas variedades de malvones nuevas, compactas, petizas, que son realmente hermosas, los geraños, todas variedades que vamos a tener con floración continua prácticamente hasta octubre o noviembre. ¿Qué es lo que necesitamos para estas plantas? Si las vamos a poner en macetas o en canteros, buena calidad de tierra. En eso les voy a seguir siempre insistiendo, una vez por año, renovar la tierra de las macetas, poner humus nuevo, tierra nueva, no es cuestión de fertilizante químico. Hay que darle gordura a la tierra, hay que darle humus, si es posible agregar un poquito de turba o de resaca, para que la tierra no se compacte. Después, para los canteros de afuera, quien tenga algún cantero en el exterior, violas y pensamientos son las variedades más populares porque nos dan una variedad, una paleta de colores muy grande y con flor continua, también, por lo menos hasta fin de octubre, noviembre, vamos a tener floración en continuado. Así que animarse a darse ese gustito de tener flores, son todas plantas de primerísima calidad que nos van a durar, es lo importante, con muy poquita atención, con estar atentos a regarlas bien, ¿qué quiere decir? No pasarlas de agua y tampoco que le falte riego, pero eso es a base de nuestra atención. Quien venga y le diga, y esto se riega una vez por semana, o esto se riega dos veces por semana, no está siendo un buen jardinero. El buen jardinero observa, observa cuando la tierra se seca, realmente riega en ese momento, se fija de no encharcarla, echar la cantidad justa, depende de la maceta. Siempre yo digo, hay que empezar con una pequeña cantidad, con un vasito de agua e ir agregando, y recién cuando empieza a salir por el drenaje, quiere decir que está bien regada. Así que atención a ponerle color a nuestra vida, a poner flores. Gracias. Antes de la pausa, recordá que tenemos un canal de YouTube, donde podés ver los mejores momentos del programa, y obviamente el programa completo. Suscribite a nuestro canal de YouTube, Código Ferretero TV. La pausa, y luego más contenidos para vos. Turacril, disfruta de tu hogar. Herramientas Argentec, herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec, adquiéralas en su ferretería de confianza. Tercer bloque del programa, hablamos de empresas argentinas y productos. ¿Vos creés que se puede sellar un caño mientras le está pasando agua? ¿No sabés si se puede? Bueno, mirá, Mónica Matenet, de Anaeróbicos, nos da un ejemplo de qué manera es posible lograrlo. Bueno, principalmente estar en contacto con los profesionales del rubro de instaladores, plomeros, plomeros, gasistas y hacerles llegar, bueno, conocer la oferta de nuestros productos y capacitarlos en el uso de los productos. Hablando de productos, si tuviera que dar algunas características, por ejemplo, de W80, ¿cómo lo definiría? Bueno, W80 es una familia de productos, de lubricantes y grasas que hemos incorporado hace dos años y son productos específicos para lubricación. No hay un producto multiuso más allá del lubricante W80 negro, en la presentación negra que tiene una variedad amplia de aplicaciones. También tenemos aflojadores, lubricantes de silicones, lubricantes de cadenas. Todos ellos tienen particularidades que los hacen más aptos para usos específicos. ¿Qué nos puede contar de Siloc? Bueno, Siloc es una familia muy amplia de adhesivos y selladores. Básicamente, las familias más grandes son las de siliconas, las de los poliuretanos y estamos presentando una línea nueva de selladores híbridos que es una nueva tecnología en selladores. Es lo último a nivel mundial. Son los selladores número uno en Japón, en Europa. Son productos de, nuevamente, de una tecnología muy nueva que unen las propiedades de uno y de otro, de siliconas y poliuretanos. ¿Cuál es el canal de ventas donde el público puede encontrar estos productos? Bueno, las ferreterías, casas de sanitarios, algunas cadenas de supermercados. Pero, básicamente, ferreterías y casas de sanitarios. Mónica, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Siempre decimos que toda herramienta tiene una segunda aplicación, un lado B, pero también te recomendamos que si la vas a usar de esa forma, lo hagas con todas las medidas de seguridad. Te presentamos en este caso los trucos, los hacks de las herramientas. Música Llegamos al final de este programa 152 de Código Ferretero TV en esta cuarta temporada donde compartimos todo lo que sucede en el sector ferretero marplatense y en la industria nacional. Hoy, como habrás visto, con un programa especial desde la primera etapa del Tour Ferretero que se llevó a cabo aquí, en la ciudad de Mar del Plata. Recordá que tenemos distintas vías de comunicación. Nuestra fanpage en Facebook, buscános como Código Ferretero TV. Tenemos un canal de YouTube al que podés suscribirte, ver los programas completos o los momentos más importantes del programa. Suscríbete en YouTube a Código Ferretero TV y si querés escribirnos, contarnos lanzamientos de productos, de nuevas iniciativas en tu empresa, hacelo. Envíanos un email a info arroba código ferretero tv punto com punto ar. Te proponemos encontrarnos dentro de 7 días aquí, en tu canal de Carly. Chao.